... Ok, ¿cuál es su nombre? Si puede narrarnos lo que pasó aquí. Sí, mi nombre es Ángel Darío. ¿Y qué pasó aquí, Ángel? Bueno, nosotros estábamos parados ahí en la esquina. La agua volvió desde allá para acá. Y el carro viene y entra. Se jalla medio a medio. La agua le dio que cayó aquí, ahí adentro, ese solario. Entonces el carro lo sacó como cú. Medio a medio a la puerta. No reducieron ninguno. Se jallaron pues sin reducir ninguno. Se metió él y él también. ¿Hubo algún tipo de confrontación entre los dos choferes? No, ellos se apiaron y dialogaron muy cosas. Y hasta ahora que ha ido desenredando la cosa muy bien, no ha habido problemas. Ni agresiones de ninguno. Ah, perfecto. Gracias. 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 Gracias.